Miren este escándalo Mami, arráctame que me pica Bueno, señores, momento, momento Perdón, perdón Me está diciendo, me dice producción Que tenemos un artista que enloquece a las mujeres Recibimos al bellezo en el escándalo del 13, Dios mío Mami, arráctame que me pica ¿Y quién diablo eres tú para yo arracate? Yo soy Roberto Alcántara, el carismático ¡Ay, ay! Agárrenme que me desmayo ¡Puñe ahí! Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica ¿Te pica, papi? ¿Dónde te pica? Mami, me pica Dime, papi, ¿dónde te pica? Mami, me pica Ahora todo el mundo con el paso de la pica son Que dice así Me pica, me pica Me pica, me pica Díselo, Roberto Díselo, Roberto Coyale Mami, me pica 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 Te pica papi, ¿dónde te pica? Mami, me pica Dime papi, ¿dónde te pica? Ahora todo el mundo con el paso de la pica son Que dice así Me pica, me pica, me pica, me pica Me pica, 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 me pica DJ, llegó el artista, Roberto Alcántara, el carismático Voy ahí Me pica, 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 me pica El bellezo, bienvenido bellezo Y esto se ha vuelto un caos Las mujeres están enloquecidas, aquí está todo el mundo Gritando por el bellezo, bienvenido bellezo Oh, pero producción, hey Producción, pero producción Pero Dios mío Pero Dios mío, pero bellezo Calma, bellezo, esta muestra de cariño Que las mujeres están haciendo por usted Cuénteme, a qué se debe Bueno, yo no doy la culpa de eso Pero ella se derrite Bienvenido sea, que se la recibo toda Oh, bellezo Usted considera, entonces, que usted está bueno Usted es un papi Bueno, esa la dicen ellas, pero yo sigo para adelante Mire, yo pensando ahora Que veo a las mujeres volviéndose locas por usted Me atrevo a hacer un sondeo Contigo Yo te voy a poner unas fotos Para que me digas ¿A quién entiendes tú O a Ricky Martin? ¿A quién entiende usted que su... ¿Qué dice la mujer? ¿A quién? A Giancarlo Canela Ah, pero a mí se me parece más a Giancarlo Canela Bellezo, según usted ¿A quién de estos... Pónganme la foto de él y el bellezo Giancarlo Canela Señor, ¿cuál es? ¿Este es Giancarlo Canela o aquel es el bellezo? Estoy confundido Bueno, vámonos a la pausa en lo que descubrimos ¿Cuál es el bellezo? ¿Este es Giancarlo Canela? Mira, a Giancarlo Canela Seguimos con más del escándalo El 13 de la bulla por el bellezo Venimos ahora Oh my God Mami Aquí llegó tu bellezo Desde que me levanto Arranco derechito para el espejo Y me miro y me miro Ay, qué jodienda Cada vez amanezco más bello Yo me miro en el espejo y no lo creo Soy lindo, soy bello Yo me miro en el espejo y no lo creo